Y ahora sí enseñarse a agarrar la pala, digo, la cuchara. Sí, pues... Porque el maestro es el que trae la cuchara. Yo le voy a decir la verdad, honestamente. No me gusta andar por la rama, no me gusta andar por el medio. Me dice las cosas como son. Quiero hablar con mi patrón porque creo, no, viejos se decepcionan, pues también. No nomás porque tenga billete el vato, tenga la necesidad de estar gaste y gaste con uno. Pero yo... Me decía, macho, cuando me miraba ya, medio jerosón de acá, y un bélico pues que ya llegaba, ya nomás llegaba, cuando andaba bueno y sano, no llegaba cagando el palo, pues, con los compañeros. Pero además me miraba a agarrar a un compañero y se la quería hacer pedo, pues. Y es porque andaba mal. Y es cierto. Me decía, con los players no pelees. Si vas a pelear con ellos, pelea conmigo como el jueves. Ellos no tienen la culpa. Pues, yo soy tu papá ese. Y después me quería hacer enojar él a mí, me decía, yo no soy tu papá. Y yo me malillaba, pues. Porque yo lo... No sé, con todo respeto a mi papá, yo lo quiero un chingo también, pero ese vato se ganó mi cariño, me decía. Y este... Quiero hablar con él y decirle, pues, quiero estar con él otra vez. Demostrar las cosas con hecho. Y que me entienda. El por qué. Pues, quiero salir adelante. Mi sueño y mi anhelo es tener una familia. Y gracias a Dios, Dios me está poniendo en medio. Ánimo. Este... Y ese es mi... O sea, yo tengo la fe y la esperanza de que voy a triunfar. Amén. Yo sé que voy con todo y... Agua fresca. ¿Sí me entiendes? No tengo una pacona de billetes. Agua fresca, dí. No tengo billetes. Sí, pues, agua fresca. Oiga, yo no tengo billetes. No. Yo sé que voy a producir. ¿Tienes la actitud, güey? Sí, sí la traes. Yo sé que voy a producir y... Pues, esta compañera que tengo, quiero decirle que... Porque la amo un chingo, compa. Y... Y que hagamos las cosas como desear. Yo quiero casarme con ella. Yo ya le he dicho. Pero, pues, está confundida también porque quiera o no. O la adicción la hace... También y... O sea, dice ella que se ha hecho la pregunta de que irá a cambiar. Ella me lo dijo. No me lo quería decir, pero dice que se la ha hecho, pero dice que ya tiene fe en mí. Y... O sea, me lo dijo con unas palabras de que... Tengo una cosa, güey. Yo tengo un fe, dice, que tú vas a hacerle adelante, dice. Y tengo fe que ya no se volvió a recaerme, y... Y... Y te digo una cosa, güey. Sí, no le hagas perder el tiempo. La neta no, compa. Yo... Yo sí me da sentimiento a mí porque... Porque es una gran persona, compa. Y yo le he dicho que... Estando vivo yo, yo creo que termine esos estudios, que se prepare para que si Dios guarde a mí, que no dependa de cualquier hijo de su puta madre. ¿Sí me entiendes? Este... Porque la neta, compa... Esta morra, compa, me... Me demostró desde que... Andaba de perro, compa. Me entregaba todo a la vez. Perico de cristal. Comprando amistades por otro lado, chingada a su madre. Y ella... Llegaba yo, compa, y... Desperdía mis tacos con frijoles y taban, compa. Con cien pesos la morra lo estiraba. Para los hijos y para ti. Sí, morra.